La producción y exportación de miel en la provincia del Chaco se desarrolla por el trabajo articulado entre sector público y privado. En este sentido, organismos como el CENASA, INTA, INTI y el Ministerio de la Producción Local juegan un rol fundamental, acompañando y capacitando a los productores apícolas. Estas instituciones asesoran sobre cómo encarar la campaña productiva, los momentos en que se deben aplicar los tratamientos, el manejo a desarrollar en los apiarios, registrar las colmenas, habilitar las salas y ayudan a productores a participar en eventos nacionales e internacionales. La provincia se destaca por poseer un sistema de cooperativas o asociaciones que nuclean a los productores apícolas y favorecen el acopio, elaboración y comercialización de la miel. Existen en la actualidad unos 2.300 productores apícolas que poseen alrededor de 84.000 colmenes. El CENASA certificó la exportación de 630 toneladas de miel producidas en Chaco durante la campaña 2015-2016, cuyos destinos fueron Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Japón y países de la Unión Europea. El CENASA creó el Programa Nacional de Sanidad Apícola, cuyos ejes principales son la planificación de muestreos regionales, tareas de extensión y difusión de información sanitaria y la participación en las negociaciones con mercados internacionales, con el apoyo a instrumentos fundamentales como los registros nacionales de productores apícolas, de apiarios de crianza, de inspectores sanitarios apícolas y el control de movimientos de colmenas.